Yo elegí estudiar enfermería porque pensaba que era valiente. La verdad, se necesita muchísima valentía para levantarse todas las mañanas y dejar mi hija, mi familia y salir a ver la realidad. Yo elegí levantarme todas las mañanas y pensar que no había festivos, navidades, año nuevo. Yo elegí hacer turnos de 24 horas para salvar vidas. Elija salir solo cuando sea necesario. Usted no sabe lo que significa elegir dejar hijos y familias en casa. Elija cuidarse.